¿Qué pasa, Gamer? Sed bienvenidos de vuelta al canal y sed bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy os traigo nueva información sobre Devil May Cry 5. Hoy vamos a hablar de la demo jugable de la cual todo el mundo está hablando y especulando. Lo que os voy a contar a continuación no es 100% real, solo son suposiciones basándome en cosas que han hecho en anteriores entregas y en lo que yo pienso. Así que, dicho esto, vamos allá. Para empezar, ya sabemos que hay posibilidades de que haya una demo pública después de ver la respuesta de Matt Walker a la pregunta de los fans si tendríamos demo jugable para todos. Bien, lo que yo creo es que la demo la podrían sacar después del tráiler gameplay de B, ya que posiblemente saquen una demo para los tres personajes jugables, ya que a mi parecer sería lo más lógico. Bueno, pues esto la gente también lo creía, así que esperaban ansiosos a la Inside Xbox, ya que Itzuno dijo que iban a hablar sobre dicho personaje, pero al final resultó no ser así. Pero todavía queda algún evento en el que seguro Devil May Cry 5 tendrá su lugar y seguramente hablen sobre B y quizás nos enseñen algún tráiler gameplay. Y al mostrarnos esto, podría significar que la posible demo jugable estaría a la vuelta de la esquina. Luego, si nos basamos en entregas anteriores, lo podemos hacer con el DMC Devil May Cry de Ninja Theory, que la demo la sacaron el día 20 de noviembre del 2012, cuando el juego salía el 15 de enero de 2013. Así que según estas pistas que tenemos, podemos hacernos una idea de si sacan una demo jugable del Devil May Cry 5, cuando va a ser. Si pensamos un poco, vemos que el juego saldrá el 8 de marzo de 2019, con lo que el tráiler de B podría salir en diciembre y la demo en enero. Recordemos que esto es una suposición y que no hay que tomárselo en serio, pero si lo hicieran igual que en el DMC de Ninja Theory, yo creo que las fechas serían aproximadamente las que he nombrado anteriormente. Y de verdad que creo y espero que saquen la demo con los tres personajes, como hizo Capcom en su momento con el Resident Evil 6. Y si lo hacen, creo que la sacarán después del tráiler de B. Bueno, pues esto es todo lo que podemos sacar de la demo por el momento. Por último, también quería incluir a este vídeo lo nuevo que salió de los nuevos brazos de enero de la Deluxe Edition. Para empezar, tenemos el Kerbera GP-01. La diferencia entre este y el modelo estándar es que sustituye el repeler los proyectiles enemigos por el incremento de movilidad del personaje. Puede hacer impulsos para lanzarlo por los aires y para volver al suelo. El pasta breaker es un Devil Breaker que yo personalmente me tomé a cachondeo cuando veis su estética basada en utensilios de cocina, pero su funcionalidad es algo distinto. No solo podremos realizar ataques con él, sino que al hacerlo, cambiamos el orden de los Devil Breakers que vengan después de destruir dicho brazo. Algo que a mi parecer ayuda bastante a elegir qué Devil Breaker te puede servir más dependiendo de la situación. Switch Surrender es el único método que tendremos en este juego para poder curarnos cuando nosotros queramos. Su única funcionalidad es curar la vida de enero. Y cuando usemos su Breakage hará que recuperemos tres barras de salud instantáneamente. La verdad es que es un Devil Breaker muy útil. El Mega Buster, como muchos sabréis, es un honor al mundialmente conocido personaje de Capcom, Mega Man. Como podréis apreciar, el Mega Buster tiene la misma funcionalidad que en los juegos de Mega Man. Pero no solo es eso, sino que al llevar equipado el Mega Buster, cambian los movimientos de enero. Su forma de correr, de saltar e incluso la forma de esquivar. Se puede decir que esto es como un guiño a los clásicos juegos de Mega Man. Y bueno gente, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejad un buen like, que os agradezco un montón. Suscribiros si no lo estáis, que os agradezco todavía más. Un saludo, un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!